Zelaya continúa en la ola violenta. Esta madrugada el restaurante Tres Hermanos fue incendiado por un grupo de hombres armados que irrumpieron en el lugar, lanzaron combustible y prendieron fuego. Hay dos personas muertas. El restaurante Tres Hermanos El restaurante Tres Hermanos El restaurante Tres Hermanos El restaurante Tres Hermanos El restaurante Tres Hermanos